Muy buenas chicos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, hoy os traigo una partida del torneo de hoy que ha estado bastante guay Bueno, hemos ganado dos partidas en el torneo, lo que pasa que las 3-4 últimas Nos ha costado bastante puntuar, se nos ha liado mucho Ya las últimas, pues los leyes son muchísimo más tochos Y bueno, se nos ha liado con un bazooka, me han reventado la construcción Había uno debajo justo mío, ahí reemplazándome la pared y la pirámide Bueno, me ha tirado, bueno, se ha liado una que flipas Pero bueno, hemos ganado dos en seis partidas, llevamos dos victorias ya Y íbamos bien de puntos, que podríamos haber conseguido bastantes más Pero ya digo, se nos ha liado un poquito en las últimas Pero bueno, además os traigo un unboxing del nuevo ratón Que bueno, he puesto al principio, bueno, en el directo de Facebook Pues hemos abierto la caja, lo que pasa que no he jugado con el ratón este torneo Y al final pues lo hemos probado, ¿no? Entonces al principio tenéis, pues os enseño un poquito al ratón Y al final pues termino el unboxing y ya lo pruebo, ¿no? En creativo y eso un poquito La verdad que me ha gustado bastante lo poco que he probado No lo he probado demasiado aún Pero la verdad que tiene pinta de ir bastante mejor que el anterior Así que bueno, le daré caña a estos días Y a ver si va mejor la cosa, ¿no? De momento lo que he probado ya digo, me ha ido, me ha molado Me ha molado lo suyo Así que bueno, espero que os guste mucho el vídeo Y no puedo abrir el maldito paquete, tío No puedo, está muy... Mira, voy a romper la caja Sí, voy a romper la caja Toma por saco Que si no me he tirado aquí tres horas Y no tenemos tiempo, que faltan siete minutos Llevo un insta ahí esperándonos Para que diga lo del reto y eso Un unboxing rápido Bueno, pues aquí está Chan, 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 chan Chan, chan, chan Este es el nuevo ratón Vale, va Un subusil y algo azul por ahí No sé si ha caído alguien arriba, eh No me he fijado, pero... Yo había visto Peña saltar Así que no me extrañaría O por lo menos tenemos un mini A ver, ¿puedo hacer la ruta de ir a pescar Por aquí, por el pantano Por aquí debajo del pantano Porque aquí no conviene Tampoco quedarse mucho tiempo Por si no vienen de arriba, ¿no? Así que como te me ha tirado un tiro Va a ir a la cara Desde ahí Me voy a llevar la caña Es que a ver Si voy para arriba Lo bueno es que puedo pillarme La casa esa Si no la han pillado Y es una chetada Y si me voy Y no está looteada Pues me sabría Bastante mal No haber looteado eso Así que me voy a acercar Por aquí, por la derecha Aunque lo suyo Es ir por arriba Sí, por arriba mejor Vale, va Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Y... Y ahora sí Eso ya lo vamos a pescar Vale, el cofre este No está pillado Es que no me suena Haber escuchado A nadie Sí, sí Sí, sí que está looteado Claro Blanco Blanco No tengo muchas balas Oh my god Oh my god Tío, cómo me deletea así En serio Cómo me deletea así Sí, hombre Míralo, tío Es que va con 100 de vida El tío Táctica tocha, tío No es normal este, tío Me la lía Me la lía Me la lía Venga buena leche Venga buena leche No es normal No es normal De mando fijo Y no me quedan balas, tío ¡Bua! No me mola ya esta pelea, eh No tengo balas de fusil encima, tío Lo único que puedo hacer es Eh, romper el cofre Y pillarlo con la caña Pero es jugársela Porque me voy a asomar bastante Y Y se me puede liar Se me puede liar Sí Me cago en todo 40 de vida Y es que lleva el lanzavendas Es que la mínima que le dé Se va a poner a A 100 Otra vez, tío Claro Me cago en todo, tío ¿Por qué no lo veo ahora? Es de mando fijo Es que encima es de mando fijo No 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 Tengo que llegar antes de que lleve la zona Si no voy a empezar a quitar de dos Va, tío ¿Qué hago, tío? No puedo seguir sin la caña Tengo dos peces solo, no puedo seguir sin la caña Voy a seguir sin fusil y ya está Voy a cruzar por aquí, eh Tengo 25 casi, eh Buah, ¿llegaremos o qué? Sí, creo que sí Mientras no nos vea nadie Pero a ver si nos vea alguien llegando ¡Oh! Buah, lleva peces ¿Vale? La Scar Vaya paño Vaya paño nos acabas de hacer, amigo Buah, hay peña ahí, eh Voy a ir nadando, tío Porque si no me van a escuchar Encima hemos hecho el top 25 con este, tío Voy a tirar por izquierda, eh Sí Voy a intentar avanzar todo lo que pueda por el agua No sé qué escopeta he llevado Eso sí No, ni me he fijado Vale, full de todo Encima, chaval Eh, vale Tenemos que Tenemos que tirar por arriba Está andando ahí, eh Pero voy a tirar para la zona, no Ahora pelearse es una locura Pero total Ostras, que apaño, tú Mira, no teníamos fusil Voy a tirarle las piñas a estos A ver si ya Estamos por ahí, más o menos Sería brutal si lo mato Vale, a ver si llegamos a la zona Va, vamos Nada ando, nada ando mejor Cuidado Se va a curar, así que Vamos a aprovechar y avanzamos Pues ya estamos Pues ya estamos dentro ¿Dónde está la madera? ¿Dónde está la madera? Que picado, tío Pues tiene que venir ese, tío, eh A ver que le he dado Aquí tenemos al pesado este, tío Vale, a ver Vale, a ver Dame, tío, que lo manate Me cago en el este Se ha quedado un tiro Me han matado fijo, tío Me cago en Me cago en todo, eh Pesado Pues hay que rotar Hay que rotar Estoy en todo el centro, tío No me gusta Y rotar por la izquierda Lo veo un poco Complicado, sí A ver si rota este Y tiro detrás Vamos con el pico Sí, voy a tirar detrás de ese, eh Aunque aquí No sé si Ha salido de aquí De lo de metal O queda alguien Lo tenemos que ir tirando, tío Ha estado un montón de piedra Con los pesados estos Pero Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ha quedado bastante peñagón, eh Pues una peña, tío Una Una peña Una pena el El pescadito, tío Porque le he dado dos de 34 o eso En blanco, tío Por culpa de los pesados estos No he podido rematar Pues sí que deberíamos de subir aquí, eh Sí que deberíamos Buah, acaban de reventar a este, tío, eh Lo acaban de reventar Pero, pero, pero Pero Bien reventado, además 20, blanco 20, blanco Mata 440 de meta 10 de piedra 10 de piedra Vale No voy a gastar el metal Me podría hacer una torre y subir Pero casi que me lo voy a guardar mejor Para Para rotar ahora, ¿no? Si puedo gastarlo para rotar Mira Parece un poco locura Intentar entrarle a este, ¿no? ¿O qué? Sí, tío Vale, hay que tirar para allá No sé cuándo sobra, pero 300, ¿no? Lo que más que si sigo por aquí Voy a juntarme con este, tío Vale, he gastado más metal del que sobra Pero bueno Otro 100 Ya vamos a ir tirando con ladrillo, creo No sé si hacerme el túnel, tío Buah Lo han reventado a este, tío Lo han reventado a este, tío Voy a avanzar, ¿eh? Voy a hacer Voy a hacer túnel y ya está, tío Estoy dentro No, me quedo aquí Me quedo aquí Uy, esas pas Voy a tener por debajo, ¿eh? No puedo pasar, tío No puedo pasar, tío No puedo pasar, tío ¿Dónde está? No Me he caído, tío Joder, lo tenía huevo para reventarlo, eh ¿Cuántos quedan? Queda uno No, no, no Sí, 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 sí ¿Cómo veis de material? Cien ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Qué leche le he dado! Ostras, no sé la caída Hubiera sido una caída Le he metido mientras caía tú Vale, va A ver, me pongo aquí ¿Cómo se abre esto, tío? ¿Por qué no se abre? No sé Soy muy malo para abrir estas cosas Siempre lo reviento todo y ya está Es que, sí Parece que será esto como para estirar ¿No? Estiro y no No, esto no No, no es así No es así O sale, sale, sale Ah, claro, sale Pero está enganchado aquí ¿No? No Aquí Vale, pues vamos a probar el ratón, ¿no? Tengo ganas, tengo ganas de De probarlo ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Compitiendo con un ovni? Sí, hemos dicho eso De hacer algún reto ahí A ver Para picarnos Y así pues intentar conseguir más puntos, ¿no? Una manera de ¿Se ve? ¿Se ve bien? Y así pues una manera como de picarnos Y a ver quién de los dos pues consigue más puntos Os enseño Es muy, muy parecido a lo que es el diseño Ahora que lo acabo de abrir ¡Wow! Es que parece el mismo ratón, ¿eh? A ver Mira Pues este es el nuevo Y este es el viejo Fijaos la diferencia, ¿eh? El diseño es prácticamente igual Es idéntico A ver que lo vea yo Ostras, es que es muy, muy parecido, ¿eh? No sé cuál de los dos Creo que este pesaba menos Pero ahora con el tacto ¡Uf! La rueda me gusta, ¿eh? Que va dura Que con esta es demasiado sensible Y para deseditar no me apaña mucho Es que los botones del medio Todo igual, ¿eh? Y este es el botón Bueno, que no lo tiene puesto ahora Pero se le puede poner Ahora Ahora os enseño un poquito ¿Qué modelo es? Es el Ballistic Lo pone ahí Ballistic Ultimate Acaba de salir Lo he tenido que comprar De la página de Razer Porque no lo vendían en España aún Acaba de salir ahora mismo En España creo que lo vi Ayer o anteayer Pero ya lo había pedido Para comprar En dos tiendas solo Lo he visto Que tampoco es que Hacía tiempo que no usaba Que no tenía un ratón Razer Bueno, esto es la base Donde se carga, ¿no? ¿Se ve bien? Es muy, muy parecido Sí, sí Es que es prácticamente igual Esto es la base Que lo pones ahí Y pones el ratón encima ¿No? Y se queda ahí cargando Que el otro, por ejemplo Pues no tiene base Y es un ratón que vale 150 pavos Yo que sé Por lo menos una base, tío Tienes que cargarlo por USB Que a ver Tampoco es Pero yo que se mola más Tener una base Cuando terminas de jugar Lo dejas encima de la base En vez de dejarlo encima de Más cómodo Más cómodo y más fácil Que lo dejes cargando Porque si no No lo dejas cargando Así que me ha pasado que Que el otro no Hasta que no se termina la batería No lo dejo cargando, ¿no? Bueno, y aquí pues Pegatinas Bueno, aquí estamos esto Mirad donde lleva el USB Esto mola mucho A ver Y donde Ah, el USB se conecta aquí Chaval, ¿no? Sí, el USB se conecta aquí Claro, tiene que tener un sensor Que no sé si Va por wireless Entonces Tienes que conectar Un USB Y mira donde está, tío Aquí dentro No sé si se verá Y aquí dentro Flipas Y esto es el USB Y esto es el USB Que se conecta Bueno, lo bueno Que tiene este ratón Es que mira Esa ruedecita Que tenéis ahí Que se ve ahí Esa ruedecita Es para regular La dureza De la rueda Esta Del ratón Del ratón Que eso Pocos ratones Creo que lo tiene Entonces Pues puedes hacer Que vaya más duro ¿No? Entonces para deseditar Yo creo que me va a ir Muchísimo mejor Para deseditar Sí que tiene que ir Muchísimo mejor Vale Esto voy a enchufarlo O algo Sí Vale, ya funciona Bueno Con LED Cambia un poquito La cosa ¿No? O pesa No pesa No pesa nada Pesa menos Creo, eh A ver Es que no lo sé Está muy parecido Sí que da la sensación De que pesa un poquito menos ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? Tengo que pulsar este botón Me gusta, tío Es como que tengo Sí, sí Es que no se me van nada, tío Antes Hacía 90 grados Y como que Me pasaba algunas veces De Sí, es como que Tienes más control De De todo, tío Mira Increíble Antes igual me pasaba Y giraba demasiado Alguna vez ¿No? Pero Uf Y además El click, tío El click Es lo que me tenía Ralladísimo En el En el otro ratón Y en este Uf Mira, 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 mira Sí, sí Me gusta 4 1 2 2 2 3 2